Sheila Rojas y su hijo la siguen pasando lindo en México. La ex rubia Sheila Rojas sigue disfrutando junto de su pequeño anteñito su visita a México, por eso madre e hijo salen a cenar y hacen turismo. Como también está Antonio Pavón, el niño la está pasando muy feliz junto a ellos. El menor y sus padres estarán juntos hasta noviembre para celebrar el Día de los Muertos, una fiesta tradicional en el país azteca. Todos sacan provecho de Melisa Paredes. Es que en las redes sociales no solo hemos visto memes y fotos ofreciendo promociones si te llamas Melisa, ahora en Inmobiliaria ya le ha mandado hasta un mensaje directo ofreciéndole terrenos para que deje de sufrir, sin duda el personaje que ha protagonizado uno de los top escándalos de este año. No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Tranquila Melisa, mejor separa tu lote aquí en Inmobiliaria de Aredo, Villa del Bicentenario, 18 meses cero intereses con una inicial de mil soles. Ya no llores por favor, mejor separa tu lote, al toque. Siguen los retos y versus en el programa Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya. Por eso veremos esta semana a Brunella Horna, que nos mostrará sus talentos frente a Santi Lesmes. La pareja llega en el programa Especial Pro Halloween, que alista el exitoso espacio de cocina y que parece renueva para el año 2022. Luego con problemas de salud, la hija del cantante pide una cadena de oración y asegura que su situación es grave. La joven usó sus redes sociales para pedir que oren por su progenitor. Señaló que tratan de mantener el tema en reserva. Recordemos que el cantante viene sufriendo ya varios años de una lucha con diversos males a su salud. La hija del artista confiesa que espera que su papá se pueda recuperar.